El Gobierno del Estado de Tlaxcala presenta a Carlos Rivera en concierto acústico. Quédate en casa este martes 15 de septiembre y disfruta junto con tu familia por Tlaxcala Televisión de las canciones y la presencia de nuestro paisano Carlos Rivera en concierto desde el Teatro Xicotencatl. Sintoniza Tlaxcala Televisión y las cuentas de Facebook Gobierno del Estado de Tlaxcala y Tlaxcala Televisión a las 9 de la noche y celebra con nosotros la independencia de México en exclusiva Carlos Rivera en concierto por Tlaxcala Televisión. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Construimos juntos 2020.